Hola amigos de Central, yo soy Brenda Jaed. Les deseo que este próximo año esté lleno de salud, amor y mucha, mucha luz. Los quiero mucho. Es un proyecto de sociales en donde parece ir a que el mundo no superficial es eso, pero no, el mundo superficial va mucho más allá, es un mundo de ideas y es un mundo donde las ideas, la clave está en cómo las presentas. Así que felicidades a todos los lectores de Central y decirles que bueno, va a haber Central por muchos, muchos años. Hoy estamos en nuestro tercer año, nos sentimos muy contentos, muy orgullosos y vamos por más. Muchísimas felicidades y lo mejor para el próximo año. Hola, soy Félix de Valdivia y a los lectores de Central les quiero desear una feliz Navidad y un muy buen Año Nuevo. Pán Cicela, muy, muy padre. Muchos saludos. Amigos de la revista Central, quiero desearles un feliz año, un próspero Año Nuevo, mucho trabajo, mucha salud, mucha paz. Bueno, un saludo para la revista Central y quienes editan desde hace tiempo estas páginas. Quiero decir que soy un defensor de la letra impresa, un defensor a ultranza de la letra impresa, de las páginas en las cuales se ha puesto tinta, se ha puesto talento y se ha puesto una idea, una idea del mundo editorial. Y así me parece que la revista Central debe seguir adelante ahora y mucho tiempo más. Un saludo para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.